bienvenidos un día más al canal cómo estáis déjenmelo saber en los comentarios yo me encuentro muy bien y estoy cogiendo fuerzas para subir nuevos vídeos hoy lo que os traigo es mi rutina de mañana y como veis lo primero que hago al despertarme es coger el móvil ojear por youtube tiktok y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos regresando ya del paseo y no sé si poner lavadora, o sea, tengo que poner la lavadora, pero el tiempo está... Ahora os lo enseño. Esto tiene pinta de lluvia total. Sí. Tengo una lavadora, bueno, una lavadora no, tengo más lavadoras que poner. Es que, es que el tiempo está un poco feo estos días. ¿Veis? Tengo la cesta de la ropa rebosando, que es que ya no cabe nada más. Y no sé cuándo voy a poder meter lavadoras. Me he puesto con la comida de lluvias. Y bueno, a mí esto me encanta, estoy surtido, me encanta, me fascina. Tiene apio, puerro, qué más tiene, zanahoria, narizol, nabo, puerro, apio, sí, tiene un montón de verduras. Me encanta. Y es que sale a 1,27 y vienen cuatro zanahorias. No sé si lo apreciáis, son cuatro zanahorias. O sea, está mazo bien, está muy bien. Y bueno, voy a poner esto como verduras. La voy a dar, os voy a enseñar ahora cómo hago el, cómo manejo un poquito las máquinas. Lo que sé, ya está. Y eso. Y me voy a poner manos a la obra. Me he encendido la máquina. Aquí le he dado saute y luego en la temperatura le he puesto high, que es alta. Y le he dado los taz, le he metido todas las verduritas. La cebolla la he dejado así de grande porque la quiero, la quiero quitar con el tiempo, cuando ya esté hecha. Y bueno, le he echado aceite. Ya se está sofriendo y en un rato, cuando vea que las verduras estén más blanditas, le he echaré la carne, le he echaré las alubias, la dejaré que se sofrían y nada, un poco de tomate, un caldo y ya. La opción saute es como opción sartén y luego voy a usar esta, que es presure, voy a poner la olla a presión y se va a hacer. Lo voy a programar y estará hecha en más o menos aproximadamente 20 minutos. He decidido salir de paseo con Ezra antes de que venga la lluvia y nos tengamos que quedar en casa. Es que mirad el cielo y hemos venido aquí, que tenemos fresitas. Ven mamá, ven, fresas. Tenemos fresas, a ver, la mayoría están verdes. Os enseño. ¿Veis? Esto está verde. Todo está verde. Pero es normal que estén verdes, ya que venimos casi, casi, casi que todos los días. Con Ezra vengo a recoger fresitas. Y ves, esta ha empezado a ponerse rojita, aunque tiene poco. Mira, esta estoy segura que la ha hecho Ezra. Ezra últimamente no se come las fresas hasta el final. ¿Fresas? Mira, aquí. Rompe tú las fresas. Y sinceramente las fresas, las fresas verdes tampoco están tan mal. No están agrias, están súper bien. Y mami vamos a lavarlas. Guárdala y la vamos a lavar, ¿vale? Vamos a lavarla, mire, ven. A ver. Por aquí también hay más fresas. Oh, mira, por fin. Una decente, que no está un poco tanto. La voy a guardar, yo ya no se la voy a dar para ir lavarlas. Por aquí también son fresas, pero estas ya no están tan creciditas como las otras. Por allí, por aquí tenemos el perejil, ¿veis? Es el perejil fresco que tenemos nosotros aquí. Y nada, poca cosa, poca fresa roja hay aquí. Porque ya te digo, venimos casi todos los días a recoger fresillas. O no. Vamos a lavarla. Aquí hay una, a ver, no es tan roja, roja, roja. Pero ya te digo que esto sí que se la voy a dar a Isra porque están dulces. Están agrias, están muy bien. Sí, mami. Él se ha vestido con sus botas. Sus botas, que es que se las ha puesto él, ¿eh? Qué grande mi niño. ¡Mami, no! Voy a ir despidiendo el vídeo. No sé cuánto duele el vídeo. Espero que sea una longitud adecuada para un vídeo. Que os haya gustado. Si es así, dadle like. Me he cortado. Dadle like. Comentad abajo qué os ha parecido el vídeo. Si queréis más de este estilo. O qué es lo que queréis ver en el canal. Yo he dicho que este canal va a ser de vlog. A ver si os gusta. Y si es así, pues continuaré haciendo vlogs. Que tengáis una buena tarde, un buen día. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal. ¡Gracias!